¡Ya llegamos! ¿Qué tal mis amigos? Así es como se encuentra ahora la entrada de la feria. ¡Ya llegamos! ¿Qué tal mis amigos? ¡Ya llegamos a la feria! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Pirata! 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 ¡No, no, no! Ya eres más popular que el chinchón Corleone. ¡No, ve! ¿Cómo es? Conta, cuenta. Gracias. Sí. ¡Párale! Gracias. Tranquila. ¿Puedo poner una foto? ¿Una foto? Gracias, güey. ¿Una foto? Sí, como no, tomésela. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No avienten, no avienten. Tranquilo, si se toma foto. No avienten, no avienten. ¡Gracias! 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 así es como recibe la gente aquí en pueblita la bella en la feria de la en la feria de pueblita la bella era nomás cuantas muestras de cariño gracias a la gente sí como no 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 Gracias. 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 Oye, ¿le puedes decir a mi novio que si no se casa conmigo, qué chingas madre? No. ¿Dónde te llamas? Brenda. Hola carnal, te mando un saludo. Sonido pirata y tu novia Brenda dice que te ama con locura hasta que nazca la criatura. Oh ya, gracias. No, esto tengo que salir yo. Vámonos ya. Por favor, por favor, por favor. Ah, es que si no vamos a bajar. Gracias carnal. Vale, carnal. No puedo aplicar ni medio metro. Tranquilos, tranquilos, no avienten. Ya cuando sea chinchón. Sí, cómo no. Gracias. A ustedes. Ay, pendejo, gracias. Ya llegamos. Eh, ya llegamos. ¿Qué tal mis amigos? Es como les compartimos un video más. Es como les compartimos un video más. Sí, cómo no. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Ya llegamos! Ya llegamos, papá Tira nomás Chino piratero Chino piratero de corazón, papá Y el rubio Gracias, carnales Vámonos Ahí está mi gente Ahí está mi chino piratero Este es chino piratero de corazón Y no de ocasión, papá Gracias a todos Gracias, mi chino Un gusto ¿Me regalas una foto, papá? Sí ¿Me regalas una foto, papá? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, papá A ver, que salga, que salga ¿Me regalas una foto? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde pasa, papá? ¿Dónde pasa, papá? Vete, papá Sí, déjate la foto, déjate la foto Ahí vamos ¿Con quién, con quién? ¿Una foto? Gracias Sí, ¿cómo no? ¿Viste el lado? Pirata ¿Cómo no? Vámonos Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Gracias ¿Qué pasa? Sí, papá Sí, échenselo, échenselo Échensela Banda Samurai, papi Ahí está la banda Samurai El con sonido pirata Así es como no recibe Pásale, André Ahí viene Sí, papá Échatela Sí, échense una foto Ya llegamos ¡Ahhh! Medio centímetro Ya llegó el medio centímetro ¿Acá estamos? Sí, cómo no Sí, papá Sí, papá ¿Cómo no? Sí 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 Así es como no recibe Pueblita la bella gente El sonido que es de la gente Y pa' la gente Pa' pa' Este es el sonido que es de la gente Y pa' la gente Y pa' la gente Más seguridad ¿Qué pasa conmigo? Sí Está bien Ahí estamos Ahí llegamos Quédese mi pirata Amorja ya llegamos